A poco de que se concluya la labor de la actual Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, su presidente Gerardo Vargas reconoce que hicieron un buen trabajo en estos dos años. El dirigente indicó que la labor que hicieron como integrantes de la agrupación fue luchar por las 19 disciplinas deportivas que actualmente apoyan. Ya viene un Comité Cantonal de Deportes nuevo, ahí están trabajando las asociaciones deportivas que nombran dos miembros, el Consejo Municipal que nombra dos miembros y la Unión Cantonal por medio de sus asociaciones de desarrollo nombra el otro miembro para completar la nómina de cinco miembros del Comité Cantonal de Deportes. ¿Qué podemos decir nosotros de estos dos años de estar al frente en el Comité Cantonal de Deportes? Podemos hablar de que los resultados se han dado, eso es lo que nos ha respaldado, el trabajo se ha visto reflejado en todos los resultados que se han dado, tanto en Juegos Nacionales, en Gestión, en Distritales, en todo ese sinfín de deportes que hay en el Cantón de Pérez Celedón, donde tenemos 19 disciplinas deportivas que estamos a cargo del Comité Cantonal de Deportes, eso es muy importante. Enumeró dentro los logros alcanzados que Pérez Celedón ascendiera en la tabla general en la participación de los Juegos Deportivos Nacionales, pasó de la octava a la novena posición y trajo consigo gran cantidad de medallas. Tanto así que hasta en el mismo Consejo Municipal se les brindó un reconocimiento por la labor hecha. Igualmente se inició a trabajar para contar con más disciplinas deportivas, como el patinaje que actualmente no se tiene. Otro proyecto que se apoya, afirma, es el de las distritales, que con éxito se realizan en los 11 distritos del Cantón, y que cuenta con el apoyo de las organizaciones de las diferentes comunidades donde se llevan a cabo. Bueno, vamos a hablar del resultado, lo más importante, los Juegos Nacionales. Pues estábamos en el noveno lugar y más bien ascendimos un lugar, octavo lugar este año, donde el ascenso se ha venido dando con las medallas y las posiciones. Pérez Celedón está ocupando el octavo lugar a nivel nacional, eso es muy gratificante, y las medallas, 98 medallas en los Juegos Nacionales pasados. Después el resultado de las distritales también, que ha sido todo un verdadero éxito en las comunidades, en el distrito. Las diferentes disciplinas deportivas que continúan desarrollándose, y eso entonces es muy importante, porque no se ha parado, no se ha parado la gestión que se viene realizando, vienen proyectos nuevos. Vargas dijo que además para el 2016 quedan varios proyectos pendientes, como son la construcción de la pista de patinaje con recursos que serán donados por la Embajada de los Estados Unidos. Además se destinarán recursos para la compra de un vehículo, para que se puedan estar desplazando de un lugar a otro. Son mejoras, mejoras para el Polideportivo y para el Cantón de Pérez Celedón. Otro de los proyectos que está debidamente ya aprobado es la compra de un vehículo que le urge al Comité Cantonal de Deportes, un vehículo para trasladarnos, se trasladen a las diferentes actividades que le competen al Comité Cantonal de Deportes, reuniones, juramentaciones de su comité, todo eso que tiene que realizar los distritales, todo eso, eso es importantísimo, entonces la consecución de un vehículo ya está debidamente aprobado por la Contraloría, todo eso, entonces eso es muy importante. Y algunos otros proyectos más que están, como la construcción de un play acá también, que ya está debidamente aprobado, el Club de Leones, la Municipalidad, Comité Cantonal de Deportes en conjunto, todo eso, son proyectos que se van a llevar a cabo en el 2016. El periodo del actual comité vence el 30 de noviembre y ya se está en proceso para la elección de los nuevos integrantes. ¡Gracias!